¡Hum! ¡Kasudomo! Comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Juan Bravo que nos dice Hola Pokedra, en esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes. Número 1, de acuerdo con los dioses que han participado en el Ragnarok, ¿Para ustedes cuál ha sido el más débil, el más fuerte y por qué? Y bueno, creo que la respuesta del más fuerte hasta el momento creo que sigue siendo Zeus. Sin lugar a dudas, este ha sido para mí el dios que ha demostrado mayor poder, obviamente por tener un rival enfrente extremadamente poderoso. Mientras que a mi parecer el puesto del dios más débil lo estaría ocupando Hércules. Esto porque en primera instancia, en cuanto a intelecto, fue completamente superado por Jack. Además de que a pesar de poseer una gran fuerza física, a mi parecer no es la más grande que hayamos visto. Por lo que sí, para mí Hércules sería el más débil de todos. Pero no lo sé, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Y ahora pasamos con la segunda pregunta de Juan que nos dice ¿Qué esperan de la segunda temporada del anime? ¿Y qué fue lo que les agradó y disgustó de la primera? Saludos. Y bueno, honestamente yo sí espero una mejora en la animación para esta segunda temporada. Ya que el anime de Shumatsu no Valkyrie demostró tener bastante potencial, incluso con una animación regular. Así que creo que los encargados del anime deberían de poner un poco más de presupuesto para que en esta ocasión podamos ver una animación espectacular que sea mucho más digna de Shumatsu. Y bueno, respecto a mi opinión de la primera temporada, ya tienen un video mío en el canal analizando todo esto, pero de manera general me pareció un buen anime, aunque claramente pudo ser mejor en términos de animación. Aún así la historia de Shumatsu es espectacular y ya verlo plasmado en anime es realmente disfrutable. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de José Miguel Chura Luna y nos dice Saludos Pokedra, mi pregunta es ¿Por qué Hades no figuraba originalmente dentro de la lista de los 13 dioses más poderosos en el Ragnarok? ¿O si había otros dioses igualmente poderosos como Hades pero no fueron escogidos por Zeus para el Ragnarok? Y bueno, en este caso a mi parecer la participación de Hades en primera instancia no se dio simplemente porque él no quería participar. Como sabemos en la mitología, Hades normalmente acostumbra estar en el inframundo y casi nunca sale de ahí. De hecho en esta misma historia de Shumatsu no Valkyrie, a mi parecer la razón principal por la que Hades sale del inframundo para participar en el Ragnarok es precisamente la muerte de Poseidón. De otra manera, creo que Hades no hubiera intervenido en el Ragnarok. Por otro lado, sí creo que es posible que algunos dioses hayan decidido mantenerse neutrales o no participar en el Ragnarok a pesar de que sí podrían ser incluso más poderosos que algunos dioses que hemos visto en el Ragnarok. Pero probablemente no quisieron participar o claramente los autores del manga no consiguieron los derechos. Un ejemplo de esto sería por ejemplo el dios cristiano, el mismísimo creador de Adán. Creo que este dios podría ser extremadamente poderoso, pero obviamente por algunas complicaciones decidieron mejor no incluirlo. Y creo que así podría haber otros. Y la pregunta número 2 de José Miguel nos dice ¿Adamas tendrá importancia en el Ragnarok más adelante o solo es un personaje de relleno? Sin lugar a dudas, creo que Adamas va a tener muchísima importancia ya que es uno de los dioses griegos principales. En primera instancia tendremos que enterarnos cómo es que sobrevivió después de lo ocurrido con Poseidón y cuál ha sido el objetivo de Hades para traerlo a la vida. Creo que Adamas va a ser parte de un complot mucho más grande y es por eso que tiene bastante importancia. Otro aspecto también en el que Adamas va a resaltar es que de alguna manera posiblemente él fue resucitado. Por lo que el proceso por el cual modificaron a Adamas podría haberse aplicado en otros personajes. Así que sí, el tema de la resurrección gracias a Adamas podría cobrar relevancia en un futuro. Y sin duda Adamas tiene muchísimo que aportar en el futuro de Shumatsu. Así que estas son algunas de las razones por las cuales este personaje tiene muchísimo potencial. Pero bueno, ahora continuamos con la pregunta número 3 que es de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice Hola Pokedra, ¿cómo estás hoy? En esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes. Número 1, ¿crees que veamos un cameo de la esposa y sus 7 hijos de Qin Shin Juan tomando en cuenta que existieron en la vida real? Y bueno, a pesar de que podría llegar a ser interesante, a mi parecer ya hemos tenido demasiado de la historia de Qin Shin Juan y sobre todo de personajes en las gradas que tienen mucho interés con él, hablando específicamente de Qin Shin Juan y su hijo. Por lo que a mi parecer la historia de Qin Shin Juan ya está completa y dudo mucho que se agreguen más personajes secundarios. Esto claramente porque aún necesitamos muchísima información con respecto a Hades y pienso que los próximos capítulos, hablando de trasfondo, se van a enfocar principalmente en él. Por lo que el trasfondo de Qin Shin Juan yo creo que ya está terminado. Y bueno, también nos dice en su pregunta 2, ¿qué tan probable es que Qin Shin Juan pierda debido a su habilidad de sentir el dolor de las personas y esta sea usada como ventaja para Hades? Saludos. Y bueno, la verdad es que este es uno de los escenarios más factibles, ya hablamos en el último capítulo, que esta herida enorme que Hades se hizo es muy probablemente para sacar factura a la debilidad principal de Qin Shin Juan. Por lo que muy probablemente Hades a lo largo del combate va a tratar de jugar con esto para así obtener la victoria. Obviamente confiando en que tiene mucha más resistencia que Qin, aunque esto puede verse modificado gracias a la habilidad defensiva de su Valkyria. Pero bueno, si te soy honesto, estoy completamente perdido en este combate y no sé quién va a obtener la victoria. Podría ser Hades, podría ser Qin Shin Juan o incluso un empate, cualquier cosa puede pasar. Y ahora continuamos con la pregunta 4 que es de Zoroark Exelier y nos dice, Número 1, ¿crees que Adamas reemplace a Apolo como luchador en el Ragnarok? Y bueno, esta pregunta también es muy interesante, principalmente el hecho de que Adamas se incluya como un luchador más en el Ragnarok. Ya que como recordaremos, actualmente un humano está sobrando, por lo que la intervención de Adamas en este punto podría ayudarnos a completar toda la situación. De hecho, algunos comentan que tal vez podría ser incluso una batalla en equipo, es decir, Belzebub con Adamas contra otros dos humanos. Y la verdad es que sí me gustaría esto, ya que no quiero que algún humano quede exiliado debido a la situación de Buda. Así que esta sería una excelente solución para el torneo. Aunque eso sí, uno de los principales inconvenientes de esto es el poder de Adamas, ya que como sabemos, sinceramente no es uno de los dioses más poderosos, ya que Poseidón pudo acabarlo sin tanto problema. Aunque posiblemente gracias a las modificaciones hechas por Belzebub, el poder de Adamas podría haberse maximizado. Además de que también sabemos que ha pasado muchísimo tiempo desde aquel momento, por lo que posiblemente Adamas fue capaz de mejorar sus habilidades. Y honestamente, a mí sí me gustaría ver mucho a Adamas en un combate, sobre todo haciendo uso de este cuerpo robótico. Podría ser demasiado interesante verlo pelear. Pero bueno, continuando con las preguntas, nos dice también, ¿Qué esperan del pasado de Hades? Y bueno, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Creo que obviamente va a ser mucho énfasis en sus hermanos, posiblemente se nos llegue a meter una historia de Persephone, sería interesante. Y también creo que vamos a ver acerca de lo que pasó con Adamas, y la decisión que Hades tomó para salvar a su hermano. Creo que todo esto podría estar en su pasado, y esperemos que ya venga en el próximo episodio. También Zoroark nos dice, ¿Loki habrá ido a cumplir su amenaza hacia Buda, y por eso no aparece en ninguna escena de la pelea? Honestamente, lo veo bastante factible. Es una teoría que ya comentamos anteriormente, y si van a intentar asesinar a Buda, creo que es un momento bastante adecuado. Por último, también nos dice, ¿Crees que el pasado de Simo Haya y de Rasputin tendrán algún cambio para no causar polémica debido a la situación actual? Y bueno, honestamente, creo que sí será un poco difícil tocar este tipo de temas, ya que son muy sensibles actualmente, pero bueno, a mi parecer, lo mejor que pueden hacer en este punto, lo mejor que podrían hacer en este punto, es retrasar un poco la presentación de estos dos personajes, hasta que las cosas estén un poco más tranquilas, y finalmente, respetar la historia tal cual fue. Creo que ese sería el mejor escenario, y realmente esperaría que no haya ninguna modificación significativa. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5, que es de Rodrigo Mendoza, y nos dice, Saludos Pokedra, ¿Crees que Belzebú tenga un poder o maldición de que algo que lo toque o lo intente atacar será eliminado o desintegrado? ¿He de ahí su deseo de morir y crear seres poderosos hasta que uno lo pueda matar? Y bueno, la verdad es que esta teoría me llama muchísimo la atención. Yo supongo que tu teoría hace referencia cuando vimos que aquel monstruo intentó atacarlo, pero su brazo simplemente fue destrozado sin que Belzebú emitiera ningún movimiento. Por lo que podría ser que Belzebú tenga una especie de maldición como lo comentas, en la cual nadie puede acercarse a él. De hecho, algunos me llegaron a mencionar que tal vez la maldición de Belzebú podría ser similar a la de Seref de Fairy Tail, es decir, que mata a todo aquello que esté a su alrededor. Y de hecho, esto mismo podría ser la clave por la cual él busca crear algo que sea capaz de matarlo. Lo que realmente me pregunto respecto a Belzebú es si algún otro dios no tendrá la capacidad de matarlo, es decir, si tantas ganas tiene de morir, ¿por qué no retar, por ejemplo, a Odín o a Zeus? ¿Será que Belzebú realmente es tan poderoso que ni siquiera ese tipo de dioses puede acabar con él? Sería interesante saberlo, pero obviamente cuando lleguemos a su combate sabremos la verdad y honestamente aquel humano que lo enfrente la va a tener complicadísima. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 6 que es de Roberto Alejandro Arce Cruz si nos dice, ¿Crees que Belzebú se deje perder al final de su combate? Porque en el último capítulo sacado hasta ahora, este tipo sin duda parece perseguir la muerte. De hecho, el escenario más previsible de la batalla de Belzebú es que a final de cuentas el humano a cual le enfrente tenga la capacidad de matarlo. Creo que ese sería, por decirlo así, el escenario ideal. Pero lo que me gusta de Shumatsu no Valkyrie es que normalmente no siempre el bueno gana y no siempre se cumplen los objetivos. Así que un escenario que me parecería espectacular para la batalla de Belzebú es que a final de cuentas por más que el humano se esfuerce no alcance a matar a Belzebú y este a pesar de obtener la victoria se sienta realmente destruido ya que no hay nadie capaz de matarlo, incluso un humano que muy posiblemente se acerque a lastimarlo pero no llegue a matarlo. A mi parecer ese sería un desenlace trágico pero espectacular, ya que si dentro de los dioses restantes creo que Belzebú es uno de los que puede obtener la victoria. Pero no sé, díganme ustedes cuál escenario les parecería mejor. ¿Que el humano logre matar a Belzebú y así este sea feliz? ¿O que termine trágicamente con un Belzebú que simplemente no puede ser asesinado? Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Armando Rendomi y nos dice Mi pregunta es ¿A tu opinión crees que los niveles de poder sobrepasen a todo lo que ya vimos? ¿Vienen Anubis, Nostradamus, Tesla estarán super rotos o serán más débiles que Adán? Y bueno, creo que claramente en la presentación de Adán se nos dijo que este era el humano más fuerte y básicamente el arma secreta de la humanidad. Obviamente hay muchísimos otros personajes que tal vez podrían alcanzar o superar su fuerza pero la verdad lo veo poco probable. Uno de ellos sí es Nostradamus ya que hemos visto que está completamente roto y yo como ya lo he mencionado le tengo muchísima fe a Leonidas o Nikola Tesla. Independientemente de si alcanzan o no a superar a Adán creo que las batallas de estos personajes serán totalmente espectaculares. En cuanto a Zeus creo que también podría haber dioses que lleguen a superarlo tal es el caso de Odín. Pero ya veremos cómo se desarrollan estas peleas en un futuro. Y ustedes díganme si hubiera un humano capaz de superar a Adán ¿Cuál sería? Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz a Fash Rafael Montaño Carlos R.T. Rocha Luis Macosta Alex Gamer Emanuel Castro Aramos Rodrigo García La Estada Almora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. FILE NUMBER 1 Soppa ¿Verdad? 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 ¿Verdad?